¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer? Para siempre. Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Piensa en positivo. Piensa en positivo. Lo estábamos deseando. Ya estamos de nuevo en el plató de la mujer del siglo XXI. Y es que ya somos fanáticos, queremos más y mejor. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de eres una histérica, estás neurótica, qué rara que soy, nadie os comprende? Bueno, estamos bastante hartos y hoy vamos a hablar de si es verdad esa idea de que todas las mujeres somos unas histéricas o que la histeria es algo que tiene que ver con el sexo femenino. Vamos a escuchar estas frases introductorias. En los siglos XVI y XVII la Inquisición sostenía que la mujer era una bruja que se acostaba con el diablo. En el siglo XIX se tomó a la mujer como un enigma y a la histeria como algo propio del sexo femenino. Durante siglos la mujer fue asociada, casi como un matrimonio, al término histérica. Mujer loca, entendida desde la mirada masculina, mostrando su desprecio a lo femenino. En lo cotidiano, a lo que no se entiende, se le llama locura. Freud, a comienzos del siglo XX, toma a la histeria como una posición psíquica, posible tanto para hombre como para mujer, separando definitivamente la enfermedad de lo femenino. Será a partir de 1900 con la obra La interpretación de los sueños, cuando establece la estructura del aparato psíquico. Aparato donde distinguirá tres grandes estructuras clínicas en las que se manifiestan los trastornos neuróticos. Obsesión, histeria, fobia. Siendo la histeria un modo particular de preguntarse por la muerte y la procreación. La propuesta para los próximos minutos será una apertura de los sentidos del pensamiento, una transformación de su concepción de lo femenino, una ruptura con todo aquello que sigue considerándonos como histéricas, locas o raras. Acompáñenos en este viaje. Bueno, incluso le proponemos viajar mejor que esta señora de la imagen, que la pobre estaba un poco desesperada ya en el reportaje. Acompáñenos en este viaje donde vamos a aprender muchas cosas. Por un lado, como hemos estado escuchando, Freud supone un punto muy importante en la historia del pensamiento científico, en la historia de la psicología. En tanto, transforma la noción de aparato psíquico e introduce fundamentalmente el inconsciente como el motor de ese aparato. En ese sentido, él ya marca la necesidad de distinguir mujer de histeria o de histérica. Existen hombres que pueden padecer esta patología y una mujer no tiene por qué en absoluto ser histérica. Decían esas palabras, aquellas cosas que son nuevas, que marcan un punto de diferencia con respecto a las anteriores o otras formas de pensar a las que uno tiene, pues las suele considerar como raro, no me gusta, incomprensible. Y sin embargo, lo único que sabemos es que no podemos apreciar esa novedad en ese objeto. Por ahí también la dificultad, en muchas ocasiones, de que podamos entender qué es el psicoanálisis, qué ha supuesto en el pensamiento de la humanidad, en la educación, en la sociedad. No lo sabemos valorar porque desde un primer momento ya lo rechazamos. Rechazamos eso que viene a cuestionar lo que ya había. Pero cuando uno se deja transmitir lo que existe en el mundo, no solo cambia de forma de vivir, también de pensamiento. Nos acompaña hoy una persona muy importante, la mujer del siglo XXI, en tanto cada semana ha estado trabajando mano con mano conmigo. Es mi compañera Laura López, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Que estás aquí con... ¡Uy! ¿Qué te ha pasado, Laura? No lo sé. ¿Estás como nerviosa? Pues no sé. Sí, debe ser que es uno de los elementos que a la persona que padece histeria le ocurre, en el sentido que muchas veces con palabras no puedes decir las cosas, pero tu cuerpo habla por ti y siempre y cuando... Lo hago sin darme cuenta, ¿eh? Sí, ¿no? Que no tengo como un temblorcillo en el ojo, pero no sé. Claro, es muy interesante eso que comenta Laura. Uno no es responsable de las cosas que le pasan a través de su psiquismo. Uno está implicado, eso sí, pero no es culpable. A veces no se percibe que le pase eso, no sabe por qué tiene que ver con la situación actual o con otra situación pasada. Pero gracias al psicoanálisis y gracias al psicoanalista podemos interpretar, podemos traducir ese lenguaje y de alguna manera descargar esa energía que en muchas ocasiones te podría dejar tuerta, Laura. Ten cuidado. Pues sí, hay que tener cuidado. Bueno, gracias por aceptar, por supuesto, estar aquí, a pesar de los cambios que hay que hacer en los horarios. Pero es muy importante que estuvieras porque... ¿Cuántas veces no habremos escuchado esa frase de que las mujeres son unas histéricas o son unas neuróticas o ve y cúrate de tu neurosis, que yo estoy muy bien? ¿En cuántas ocasiones nosotras como mujer y muchas otras mujeres han tenido que sentirse desconsideradas de esa forma? Claro, es como decía el vídeo, que lo que no se entiende se tiende a decir que es locura, cuando en realidad ya se ha visto que, bueno, hasta que no ves la traducción de lo que realmente significa, no le pones palabra a lo que es, ¿no? Es una buena oportunidad esta para hacerles una presentación. Bueno, justo la semana pasada salió de imprenta el nuevo libro de Miguel Óscar Menaza, que ha estado aquí con nosotros. Es uno de los textos que tienen que ver con el seminario de formación Simón Freud, de formación en psicoanálisis, y justamente es clase sobre la histeria y el proyecto. Parece que, de alguna manera, la publicación de este libro nos ha hecho también llegar a hablar de la histeria en nuestro programa. Es un libro muy recomendable para que lo lean aquellos que ya conocen la obra de Miguel Óscar Menaza y para aquellos que, bueno, que de alguna manera despiertan su curiosidad sobre el psicoanálisis en este programa. Sí, sobre todo no dejarnos llevar por los prejuicios, los estereotipos, las frases hechas que hay y que las tomamos. Claro, no sabemos de dónde nos vienen, de la culturía general, de lo que se va diciendo, pero realmente tiene un significado bastante importante. En muchas ocasiones confundimos lo que son opiniones o creencias con la verdad. Claro, y es curioso porque en psicología sí que pasa mucho, en psicología hay psicoanálisis, porque es como todo el mundo está afectado, está, de alguna manera, tocado por el psiquismo, pues claro, se cree todo el mundo que puede opinar de todo, que se puede hablar tranquilamente de ciertas cosas, de dar su opinión creyendo que es ciencia pura, que esto me pasa a mí y eso tiene que ser así y tú lo que tienes que hacer es esto, te dan consejos, cuando en realidad es mucho más complejo que todo eso. Incluso, Laura... Y eso es muy curioso, me llama mucho la atención. Hay investigaciones que ahora creemos actuales y cosas que nos parecen que siempre han estado ahí. Llevémoslo, por ejemplo, al caso de cualquier teoría científica. Pero no hace mucho tiempo, aquí le comentaba antes la locución, los siglos XVI y XVII la Inquisición ya consideraba a las mujeres como brujas. Luego, la locura era como si hubiera tu aparato psíquico, tu aparato orgánico, estuviera estropeado y por eso eras un loco. Digamos como distinguiendo una diferencia entre el sano y el loco, el sano y el neurótico. Claro, y ves que importante es aprender a pensar, porque si no nos dejamos arrastrar por la moral de la época. Pero en ese sentido, lo que te quería comentar era el hecho de que no sabemos darnos cuenta de lo que tenemos que conquistar para vivir en este tiempo y para ser humanos. Y en muchas ocasiones, y por eso lo estamos viendo cada semana, si no nos damos cuenta de que las cosas se han conseguido en un momento determinado y que hay que trabajar para mantenerlas, las mujeres también corremos el peligro de ver cómo retroceden ciertos derechos o ver cómo después de este descubrimiento y de aceptar que las mujeres no somos unas histéricas, incluso se puede perder ese descubrimiento, se puede perder ese respeto también que se le tiene que tener a un ser humano y llegar a esos prejuicios que corresponden a cierto desprecio hacia los femeninos. Claro, cuando hay que tener en cuenta que hay que incluir los femeninos tanto en el hombre como en la mujer. Y bueno, en esta época, en el siglo XXI, estamos viendo cómo es tan importante la mujer y cómo va conquistando puestos y cómo es necesario incluso incluir ese no lo entiendo de los femeninos para no tratar de entenderlo o comprenderlo, si no lo haces igual a ti, sino para incluirlo y respetarlo y bueno, incluso aprovechar para producir. Por ejemplo, le podría pasar a algunos de nuestros espectadores, se ponen a comparar una mujer con otra, incluso nosotras que estamos muy en la onda venimos con atuendos similares, pero en realidad era para que ustedes desarrollaran sus gustos. Estoy segura que uno diría, pues a mí me gusta más ella, la otra persona diría, pues la mirada de esa otra me gusta. ¿Qué ocurre? Que no aceptamos las diferencias, sino que establecemos comparaciones. Y aparte también que cada uno, en la mirada que ponen o la belleza o lo que cada uno la trae, vemos que está en la mirada de cada cual, que no es nada objetivo, que todo está pasado por la mirada. Por ejemplo, una histérica podría tener como una forma de su no relación con el mundo, en el sentido que interrumpe cada encuentro con lo nuevo, pues no dejar que una persona desarrollara su discurso e interrumpir cada tanto. Hay una tortura que es la gotita de agua que te impide dormir. Pues de alguna manera como impedir que una frase se complete, impedir que el otro me pueda demostrar todo lo que piensa y lo interrumpe continuamente, como el centro de atención. Te voy a interrumpir, Elena. A lo mejor es el miedo a la incertidumbre, ¿no? Que a veces ocurre. Una de las cosas que se aprende en psicoanálisis, y por eso la histeria tiene curación, es una posición psíquica, no es ninguna falla, no es ninguna característica genética ni de hombres ni de mujeres, es una posición frente al mundo. Cuando hablamos de posición, los psicoanalistas, ¿qué queremos decir? ¿Una postura? No. ¿Una forma de pensamiento consciente? No. Es una forma de pensar lo inconsciente. En el sentido de que es en función del cristal con que mira el mundo, me parece de una manera o me parece de otra. Entonces, a veces estoy en la posición histérica y mi relación con el mundo y lo que puedo ver, lo que puedo escuchar, está determinado por ese cristal, por ese filtro que pongo en la relación con los otros. Por eso que si esas posiciones se van modificando, mi visión del mundo es otra. Claro, y es como resuelvan las cosas, porque no es lo que te sucede en la vida, es lo que tú haces con eso. Lo puedes resolver con un lazo, con un chiste, elaborándolo en un sueño, o incluso con esa posición histérica, desmayándote, por ejemplo. Por ejemplo... O cogiendo una depresión, no produciendo, mejor dicho. En ese sentido, lo vamos a retomar luego, una excepción bastante corriente y tradicional, es esa idea de trauma, de que hay algo traumático que desencadena una patología psíquica, como pueda ser en este caso la... Claro, y así va gente diciendo que en lo que tiene que trabajar vaya a enloquecer, ¿no? Que eso sucede. Pero antes de retomar esta cuestión del trauma, hemos hablado con nuestras doctoras, la doctora Alejandra Menaza y la doctora Pilar Rojas, para que nos hablen, ellas como directoras del seminario sobre medicina psicosomática, para que nos hablen de qué es la histeria. Ya la palabra procede de... Es de Hipócrates, que la designa como histeria, haciendo alusión al útero, que se postulaba que la causa de la histeria es que el útero se desplazaba a través del cuerpo. Entonces está unida ya desde las primeras restricciones de la histeria, ¿no?, a la mujer. Fue una discusión que Freud tuvo con sus maestros, ¿no?, concretamente con Charcot, que él le decía que no había hombres histéricos, ¿no? Y muy cerca de su muerte, le escribió una carta a Freud y le dice, el histérico que usted estaba buscando era yo. Quiero decir que Freud lo que hizo fue separar la palabra histérica de la palabra mujer, lo que para la mujer, evidentemente, es una gran conquista social, ¿no? La concepción vulgar de la histeria, ¿no?, cree que confunde quizá el término de histeria con un término que es histriónico, ¿no?, que es una persona que muestra sus emociones demasiado exageradamente, ¿no?, una persona que se pone a gritar, a hacer escándalo, pues se dice es una histérica, ¿no?, rápidamente. Y no es así, ¿no? La histeria es una estructura muy compleja, es una patología compleja. La histeria se caracteriza fundamentalmente porque ella, la histérica, mantiene siempre un deseo, su deseo, insatisfecho. Esa es la característica a nivel psíquico de la histeria. Como síntomas puede dar parálisis histéricas, puede dar anestesias histéricas, cegueras incluso, ¿no? Y tenemos que decir una cosa que es muy importante, y es que no son simuladoras estas pacientes, es decir, ellas no fingen lo que les está pasando, sino que realmente cuando dicen tener un dolor lo tienen, lo que pasa es que ese dolor es psíquico, no es orgánico, es funcional, pero eso no quiere decir que sea menos dolor. Sí, no, quizá retomar esa cuestión de que sea funcional, porque tienen o pueden tener, no necesariamente, pero pueden tener síntomas en el cuerpo, pero son síntomas que no producen ninguna lesión, es decir, que se pueden desaparecer, evidentemente para que desaparezcan los síntomas, es en análisis, ¿no? Y no dejan ninguna lesión, hay restitución a íntegro, que se dice, ¿no? En ese sentido, funcionar, aunque sea muy aparatoso, porque, por ejemplo, ¿no? Alejandra, la doctora Menas había mencionado, ¿no? Que pueden tener parálisis y realmente estar paralíticas, pero pueden llegar a caminar. Los hombres piensan que son histéricas o que son locas, porque en muchas ocasiones histéricas y locas, ¿no? Se usan como sinónimos porque la mujer es diferente al hombre, entonces, en ese intento de comprenderlas, que no las van a comprender, porque son diferentes, pues las tachan cualquier reacción de la mujer que no corresponde a lo que ellos creen que tiene que ser, pues dicen, oye, está histérica, ¿no? Bueno, la histeria se caracteriza también por una seducción. Lo que pasa es que a ella lo que le interesa es el camino de la seducción, ¿no? Hasta que consigue la presa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lleva al hombre hasta la misma cama y cuando está en la cama con él, en medio desnudos, le dice, ¿pero qué hacemos aquí? ¿No? Es decir, a ella le interesa todo lo que es la seducción. Y eso, ese mecanismo histérico, es muy útil para un conferenciante, para un actor, ¿no? Es decir, que los rasgos de la histeria, que la histeria exagera hasta el extremo, porque esa es una característica de la estructura histérica, exagerarlo y llevarlo todo hasta el paroxismo, son muy útiles también en la vida cotidiana. Gracias a nuestras doctoras, han dado elementos muy interesantes para que conversemos. Comentaba Alejandra el hecho de lo histrónico, que en muchas ocasiones nos puede ser muy útil para hablar en público, para la interpretación, para introducir un elemento, pues a veces, que modifique el afecto y la forma de transmitir que tenemos. La diferencia con la persona histérica, y puso el ejemplo de una mujer seductora que llevaba al seducido a la cama, y en ese momento, pues, le decía, pero yo qué hago aquí. En muchas ocasiones le podemos llevar a una circunstancia más cotidiana, pues un vendedor o alguien que te intenta seducir con una idea, vamos a irnos un fin de semana maravilloso, tal, lo pinta precioso, y una vez que ya te lleva a aceptarlo, luego, ¿no?, el señor o la señora se quitan del medio, como lo podríamos decir, y en ese sentido afirman que nunca se habían tenido tal idea y que rechazan totalmente eso. Es la diferencia con ese otro que se sirve de esa capacidad de seducir para, digamos, para incluir al otro en la actividad. Y el histérico rechaza que le pase eso, no se da cuenta de que le está pasando eso. Imagínese lo que nos confunde a todos los demás. Pilar comentaba, y remitiendo a lo que decíamos al comienzo, Laura, el hecho de que la mujer es algo totalmente diferente al hombre, es una energía totalmente diferente, y en ese punto, también por ser algo desconocido, incluso para nosotras mismas, en muchas ocasiones somos rechazantes de lo que de nuevo hay en nosotras. Nos encontramos en la revolución feminista, de alguna forma, que hay muchas características que se parecen mucho a lo masculino, como incluso son algunos de los elementos que a veces se critican, incluso del feminismo más extremo, de que parece como ese polo muy similar, en lugar de a lo femenino, parecido a los hombres, con esas mismas reivindicaciones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Piensas que eso nos va a favorecer, si tomamos el ejemplo de lo que hacen los hombres, o de cómo se asocian, o de cómo hacen negocios, ¿hay que hacer prostíbulos para mujeres o es otra transformación y otra forma de hacerla necesaria? Claro, yo creo que hay que incluir la diferencia, no es que haya que ser igual, porque eso es lo que se tacha muchas veces del feminismo, del feminismo, pero claro, hay que tener en cuenta que el feminismo es igual de oportunidades, no igualarte al hombre, que es muy diferente, y eso es lo que a veces critican tanto hombres como algunas mujeres, porque tenemos que ser un poco diferentes en ese sentido, y claro, hay que incluir esa diferencia, y en ese sentido, es la transformación que tenemos que llevar a cabo para sentirnos valoradas, incluirnos en la sociedad, en el mundo, lo laboral, en diferentes cuestiones como la familia, ir cambiando esa percepción para que podamos nosotros incluirnos de la reproducción a la producción. Incluso, ¿cuántas mujeres a veces no utilizan el maquillaje exagerado, la seducción, montar el numerito, como una forma, la única que conocen de que le presten atención o de que la incluyan en las circunstancias? Recordemos la historia y lo podemos ver en muchas personas que nos rodean. Mujeres, pues que no son ni consideradas por su familia, que son consideradas como algo de inferior valor o en otros tiempos eran un objeto de intercambio, como si fuera dinero. En ese sentido, muchas toman ese recurso de seducir así por no saber que la palabra es la que verdaderamente conquista. Claro, porque a veces no sabes qué hacer con el deseo y parece que si lo realizas o incluyes la sexualidad, por ejemplo, en una profesión, parece que te va a ir mejor y así lo estropeas incluso. Sí, y uno de los capítulos de sexualidad femenina que hemos visto aquí tenía que ver mucho con eso. No saber cómo manejarte en el campo laboral frente a un hombre y esa confusión que en muchas ocasiones y yo creo que tiene mucho que ver con el programa de hoy y pensar que lo histérico tiene que ver con lo femenino es no saber cuáles son las posiciones psíquicas que uno juega. Claro, pero al hombre también le sucede porque a veces también el hombre incluye lo sexual en el trabajo, ¿no? En ese sentido. Bueno, que se angustie frente a una mujer, dirás, porque bueno, lo sexual algunos pueden pensar que aprovechan para ligotear un poco y eso son cosas diferentes. Tenemos que distinguir lo que es la realidad objetiva, lo que vivimos, lo que vemos, lo que hacemos y otra cosa que es de la que se ocupa el psicoanálisis que es la realidad psíquica que es algo que tiene que ver con los procesos inconscientes. Es aquella ideología que nos lleva a ver una cosa u otra, que nos lleva a decidir qué es mejor y qué es peor, que nos da unos criterios, pero como vemos es una ideología inconsciente y transmite el machismo, transmite todas estas ideas y también el rechazo en muchas ocasiones a lo nuevo como estamos viendo. Entonces, si ustedes no lo escuchan desde esa óptica, desde darse cuenta de que estas cosas que nosotros explicamos y que a veces parecen complejas, no las van a ver con sus ojos, sino que las van a ver con su inteligencia si descubren el psicoanálisis, van a ver que esas cosas nos pasan y son de alguna manera las que nos llevan a ver una realidad u otra, la vida de color de rosa o de color oscuro, como tú decías, en función de en qué uno esté, tienes una vida o tienes otra, sin necesidad de cambiar incluso de mobiliario o de personas con las que estás o de trabajo. Claro, es que te puedes estropear la vida incluso, porque si tú construyes una realidad conforme a ese pensamiento que tienes, solo vas a poder pronunciar esas palabras que tienes en tu repertorio y no vas a poder ampliar ese número de relaciones, otros campos abiertos que no eres capaz ni siquiera de pronunciar, si no lo puedes pronunciar ¿cómo lo vas a hacer? Es imposible. Hace un momentito hablaba del trauma de que lo íbamos a retomar en cuantas ocasiones y nosotras que atendemos en las consultas te viene una persona y dices que esta situación me traumatizó, yo es que tengo un trauma de la infancia, normalmente se relacionaba el trauma de la estética con una situación de seducción normalmente por un adulto hacia la niña. Freud en sus investigaciones y muy remitido a eso que he comentado antes de la diferenciación entre realidad objetiva y la realidad psíquica, se dio cuenta de que para lo psíquico tan importante es que te haya acontecido una situación desagradable o difícil de elaborar por ti con haberlo fantaseado simplemente. es decir, que es lo mismo hacer que desear y en ese sentido fue un gran descubrimiento porque, claro, imagínese si cada persona que tiene una patología así o que viene y te dice que le ha pasado eso o no se cree que es verdad, imagínese estaríamos en un mundo más corrupto de lo que está. entonces es muy interesante que saquemos la idea de trauma de los procesos psíquicos que eso no acontece que el verdadero trauma es hablar que no hay que buscar en la infancia que es uno de los prejuicios también que se tiene y estoy segura que alguna vez en la consulta alguna persona te ha venido y lo primero que ha hecho ha sido hablarte de su infancia o de que le abusaron de ella o de él. Claro, como queriendo sacar algo cuando en realidad tienes que producir otra manera de desear que eso es lo que lo que costa el psicoanal y si no te ayuda a producir una nueva persona te transforma completamente para que no tengas que utilizar esa enfermedad para hablar. Pero fíjate que muchas veces decimos tengo que sacarlo de mí como si el hecho de decirlo te descargaras de esa cosa que pasa incluso ahí es como sacarse la responsabilidad es porque abusaron de mí es porque se murió mi padre es porque perdimos todo el dinero por lo que estoy así y así no me implico lo que me pasa. Claro, y la idea es eso que a veces parece como que quieres echar todo a tu basura al otro y no es echar la basura es tú aprender a hablar y a ser paciente a intentar pues ir elaborando pues esas cosas que te suceden en tu presente no es irte al pasado es que te ocurre algo en el presente que estás realizando ciertas circunstancias o estás cambiando tus relaciones o hay algo que no te va bien del todo y no sabes por qué. Ahora que hablabas de arrojar basura algunos de los síntomas de la histeria son los vómitos el mareo decir frases inadecuadas o gritar comentaba antes la doctora también en ese sentido como circunstancias en las cuales de alguna manera echas de ti expresas un afecto determinado pero no lo puedes decir con palabras por eso nos encontramos con situaciones en nosotros mismos o a nuestro alrededor donde tenemos respuestas muy fuera de lugar o muy exageradas por no poder decir las cosas con sus palabras o mostrar qué ha sentido en un momento determinado frente a una situación como uno no puede en muchas ocasiones decirle a la otra persona lo que verdaderamente desea o bien uno mismo no lo soportaría utilizamos estos lenguajes digamos desviados por la represión por no querer aceptar lo que nos pasó y son al fin y al cabo costes unos peajes bastante caros mantener siempre los síntomas nos quita toda la energía para hacer las cosas claro y aparte también eso que te vas exhibiendo en público y vas estropeando todas las relaciones el trabajo tu bienestar hablaban también de deseo insatisfecho que es el característico de la histeria la mujer la revolución femenina tiene algo que ver con el deseo insatisfecho recuerdas el otro día en la charla que hablábamos de la necesidad de que hubiera una transformación en la ideología de la mujer tendrá que ver con si no hay esa transformación no se va a poder satisfacer el deseo por supuesto que todo se construye con deseo y con palabras entonces tenemos que ser capaces de coger la vida pues con con nuestro propio deseo no ser protagonista no ser objeto como a veces se ha pretendido que la mujer sea hay que ser mujer sujeto tú has tenido bastante relación aquí en Málaga con las asociaciones de fibromialgia etcétera nosotros lo estudiamos en el seminario de medicina psicosomática precisamente hemos tenido a sus profesoras y se habla de enfermedad como que son unas simuladoras en el sentido que no es verdad como que nadie ni siquiera los médicos o sus familiares se creen que les pueda doler todo el cuerpo que no puedan llevar a cabo ciertas actividades es decir que hay una gran incomprensión desde los médicos desde el discurso oficial para aceptar que lo que al sujeto le pasa lo que dice que le pasa es verdadero más allá de que no encuentres la razón en su cuerpo o en los datos tendría alguna relación la histeria con la fibromialgia podríamos decir de alguna manera que son tan incomprendidas como lo fueron en su tiempo las histerias son muy incomprendidas aparte de eso que vas al médico y parece como que te está tomando como que un poco como que te está riendo de él porque claro tú intentas expresar un dolor pero te está diciendo como que tú no lo debes detener que es algo que es psíquico y con esa ideología de que es psíquico que es nervioso parece que se soluciona todo y esa persona claro la deja un poco desubicada y hay que intentar pues que que eso que a ella le ocurre pues que vaya yendo a una consulta de un profesional que la pueda escuchar de una manera diferente porque eso es lo que le ocurre que habla de ciertas cosas pero a través de su cuerpo por ejemplo Marilyn Monroe o Sarah Montiel actrices grandes que por unos méritos u otros forman parte de la historia cultural del cine en este caso se recuerdan a través de de sus patologías en el caso de Marilyn se recuerda por muchas cosas pero también se saca a la luz cosas que a nadie le incumben por ejemplo si fue al psicoanalista o si le pasó tal cosa tal otra que se habla de lo negativo Sarah Montiel recién murió y decían bueno no eran tan buena actriz pero como era muy seductora y conoció a tal actor o tal director por eso consiguió estar donde estuvo en Hollywood y es la primera mujer española que hizo cine en Hollywood es decir hablamos de lo negativo para no ensalzar los valores el trabajo de las mujeres no solo ellas rechazan muchas mujeres histéricas o hombres histéricos rechazan lo nuevo rechazan una transformación la sociedad también se comporta de forma histérica en muchas ocasiones claro fíjate que cuando alcanza un puesto que a lo mejor todo el mundo no llega se tiende a eliminar el trabajo que esa persona ha realizado porque el trabajo también es mantener unas relaciones transformarte tú mismo cada vez porque cada vez que llegas más alto tienes que transformar todas tus relaciones tener tu mente muy bien amueblada para hablar de ciertas cuestiones como el dinero el poder pero eso que quiere decir Laura que si yo doy un paso en mi vida tengo que cambiar de vida tengo que irme a otra ciudad tengo que cambiar de marido voy a dejar de querer a mi marido a mis hijos voy a descubrir el sexo y se me va a ir la cabeza si lo has pensado a lo mejor es porque quieres hacerlo que en ese sentido transformarse se refiere más bien a que te permitas vivir todo el potencial que tú puedes producir pues te permitas hacer eso sin tener que renunciar a todo lo anterior o incluirlo pero sumar que es lo que lo que debemos hacer aprender a sumar relaciones aprender a sumar palabras cuestiones que nos puedan ayudar en la vida el cuento de la lechera donde iba la señora fantaseando y por tanto fantasear rompió el cántaro y se quedó sin la leche esa fantasía de la mujer de querer conseguir cosas no le estará restando la energía suficiente y ese trabajo sobre la realidad para no tener esos deseos cumplidos hay una frase que dice que mucha ambición y mucha capacidad de trabajo te llega el éxito claro a eso a eso que tú te ilusionas y quieres hacer fantaseas tienes que ponerle un trabajo si no se queda en eso en un delirio eso es el delirio que se quede en la fantasía tienes que aplicar tu deseo encauzarlo sería la lechera una histérica seguro porque claro en ese sentido de ser satisfecho justo cuando cuando se te da la oportunidad de aprovechar para hacer el trabajo para conseguir tu deseo muchos ahí abandonan muchos ahí cometen una tentoría muchos se interrumpen ese proceso lógico que tendría que darse porque no soportan que se satisfagan sus deseos si es ese miedo al éxito a veces o que también a veces no quieren llegar hasta ese punto porque ese es el camino su deseo insatisfecho otro de los síntomas eran las las parálisis recordamos Charcot que era uno de los investigadores de esos comienzos de 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 trabajo de Freud investigadores especialistas en Francia pues en el estudio de las histéricas a través de la hipnosis y en ese sentido tenían otras otras concepciones pero había como unos síntomas muy característicos que eran el ataque histérico la serie de pasos y características que se daban en la morfología corporal de la mujer pero eso ha cambiado en el sentido que no se producen tanto como pasaba antes pero se producen de otra forma por ejemplo con el tic que tú mostrabas antes o por ejemplo una pianista que no pueda tocar el piano porque se le han erogenizado los dedos de la mano claro yo creo que hay que tener en cuenta también que en aquella época era la época victoriana que había una represión sexual muy grande entonces en ese sentido la sexualidad no es buena ni mala sino lo que yo digo de ella ¿y qué decía esa educación? ¿no podía la mujer hacer nada? ¿tenía que estar indemne e impoluta hasta el matrimonio? claro era eso no incluir lo sexual en lo genital incluso pensar o preguntar para ella era símbolo deliciosa ¿y qué consecuencias puede tener eso sobre la salud de la mujer? muy perjudiciales sobre todo para la inteligencia porque cuando el niño empieza a preguntar la inteligencia claro porque cuando el niño empieza a preguntar las cuestiones sexuales que es algo normal en su etapa de desarrollo porque te preguntes no quiere decir que no sepas nada que ya han faltado pero tú preguntabas esas cosas claro todos preguntábamos ahora que te respondo algo no yo no me acuerdo entonces claro tienes que ir elaborando todas esas cuestiones con lo sexual que es lo que te permite pues que tú puedas indagar luego ese afán por aprender si te coartan eso cuando llegues cierta edad pues no te vas a atrever a preguntar a investigar porque te van a decir eso es malo eso no lo tienes que preguntar ¿y eso qué tiene que ver con la sexualidad? pues claro la sexualidad es la palabra parece que no lo sabes las palabras ajá y qué consecuencias por ejemplo puede tener que una mujer no tenga relaciones sexuales con su pareja hasta el matrimonio si uno vive reprimida a tanto tiempo luego puedes gozar de tu sexualidad por supuesto que no porque claro si tú no eres capaz de hablar de ciertas cosas ¿cómo las vas a hacer? como bien decía antes y es importante que se incluya también lo sexual lo genital porque es una manera más una esfera más del ser humano no hay que hablar de ello como algo negativo o algo sucio como a veces se trata es lo que tú digas de eso porque se ha relacionado y puede tener mucho que ver con la histérica ese término es sucio con lo sexual incluso con el órgano femenino muchos hombres le tienen asco precisamente que tienen nombres histéricos asco a las características o a lo desconocido que hay en el órgano femenino en la vagina claro eso tiene que ver un poco con cómo se funda nuestro psiquismo porque es a través del complejo de dipo que diferenciamos lo que es un hombre una mujer el padre o la madre entonces si nos damos cuenta que todos nos damos cuenta cuando llega una etapa de nuestra vida que el padre y la madre pues tienen un coito y a través de ellos pues es que yo nazco pues ahí es cuando se ve la mortalidad ahí vemos que es una especie inmortal y eso es lo que no se puede incluir muy bien en el psiquismo esa sensación de inmortalidad que parece que vamos a vivir siempre y las mujeres nos damos cuenta de lo que el pensamiento psicoanalítico nos propone del campo o la libertad que nos brinda yo creo que ahora es cuando estamos empezando a dar información y a que se abra un poco la mente en ese sentido porque el psicoanalista te ayuda a llevarte a esa puerta para abrir tu goce eso es lo que te va a ayudar y en ese sentido si estamos ahora viendo como que la gente está mucho más abierta que antes están animando de alguna manera a pesar de la trayectoria de cada hombre y de cada mujer en su proceso de crecimiento psíquico de alguna manera la forma de concebir a la mujer esa educación victoriana esas puertas cerradas para el progreso en tantos campos artísticos y científicos como hemos estado viendo ¿ha encaminado más a la mujer hacia la histeria? ¿hacia la enfermedad? por supuesto porque ha reprimido todo tu pensamiento y ya hemos visto que en la histeria tú no puedes pronunciar algo y haces un mecanismo pero entonces todas serían histéricas ¿por qué unas se enfermaron y otras no? claro es como has dicho es la posición psíquica es lo que yo hago con eso que me ocurre o eso que fantaseo es el nivel de tolerancia que yo tengo hacia ciertos deseos hacia cierta moral también tiene que ver la educación que recibo pero sobre todo eso que yo pueda tolerar mi deseo y resolverlo de alguna manera que no tenga que utilizar esa enfermedad para hablarlo recuerdo referido a lo que te comentaba sobre si no se encaminaba a la enfermedad había como cuatro caminos que esa moral tradicional y bastante cerrada y bastante desconsiderada con las características de la mujer como cuatro puertas que se le abrían bueno si estás insatisfecha si no puedes encontrar el voce sexual puede ser infiel sin que nadie se entere por satisfacer tus deseos puede ser una persona normal pero te tienes que enfrentar digamos a las opiniones adversas puede ser una delincuente puede ser alguien perseguida o puede ser una neurótica es decir se le abrían caminos muy encaminados a la algo fuera de la ley tal vez la ley las leyes no tienen muy en cuenta a la mujer claro existe la doble moral que el hombre puede ser infiel le está permitido pero a la mujer no a la mujer le está muy coartado y se le tilda de apelativos que bueno que al hombre no se le dice recuerdas algún apelativo porque una a lo largo de su vida ha escuchado muchas frases hechas de tu madre de tus tías frases que siempre las escuchas remitidas a mujeres pero no las escuchas o esas exigencias o esas esperanzas remitidas a los hombres pues apelativos desde esa es una guarda es una puta esa tiene la moral muy suelta o es muy casquivana frases así que te reflejan a ver cuando te vas a casar claro se te va a pasar el arroz que fea estás circunstancias todas ellas uno no va a un hijo y le dice que feo estás o no tiene que ver a la situación o a una persona fijarte solo en lo que corresponde a su belleza cuantas veces nos digamos utilizamos nos aprovechamos de nuestros recursos femeninos y del exalzar la belleza por ejemplo para pensar que eso va a compensar la inteligencia la falta de inteligencia o la falta de trabajo o la falta de compromiso con la cultura muchas ocasiones uno quiere compensarlo de esa forma tiene que ver mucho la histeria con la belleza con lo estético claro además que es como muy seductora pero al final no consigue ese deseo no lo llega a realizar siempre es una mujer muy bella incluso porque utiliza mucho ese elemento de la sexualidad pero a la vez reprime lo genital Laura y precisamente tú eres la responsable del blog del programa tenemos los todos los programas que hemos realizado hasta el momento y también la posibilidad de que ustedes hagan comentarios al respecto de los mismos nos planteen problemáticas consulten también con nosotros el blog es tv mujer siglo 21 punto blogspot punto com punto es y el correo electrónico que sirve digamos como una puerta abierta al tener un psicoanalista en su casa es la mujer del siglo 21 arroba mijas comunicación punto org también hemos abierto en el departamento de clínica grupo cero un nuevo servicio entendiendo pues las circunstancias actuales en las que vivimos y de la necesidad de ser una mano que pueda ayudar o una oreja en este caso que les pueda ayudar a sentir a sentirse mejor y a transformar algunos aspectos que padecen hemos abierto el teléfono psicoanalista de urgencia un teléfono en el que van a atender los psicoanalistas del departamento de clínica grupo cero de 6 de la mañana a 12 de la noche ya digo va a estar disponible va a estar atendido y lo que queremos es salir lo mejor posible de las circunstancias adversas en las que estamos nos vamos unos momentitos a publicidad pero enseguida estamos de vuelta con mucho más en cuantas ocasiones has querido desaparecer para siempre pero por suerte mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación piensa en positivo el momento es ahora ahora es el momento de estar viendo la mujer del siglo XXI soy Elena Trujillo psicoanalista de grupo cero y como ustedes saben cada semana nos encontramos con muchas problemáticas que siguen pasando y que si no hacemos nada van a seguir pasando tenemos una de las secciones de nuestro programa que aborda de alguna forma una enseñanza en cada ocasión pero está destinada hoy para hombres y para mujeres vamos a ver el capítulo de hoy de la sexualidad femenina de la sexualidad femenina hola ¿qué tal? ¿que dónde estoy? estoy enfrente del mar hace un día precioso no, la verdad es que no no me he metido al mar no me he bañado estoy con la regla ya sé que son cosas del siglo pasado sí que antes no se hacía nada tenías la regla y parece que te tenías que encerrar tendría que quitarme todas estas ideas raras acerca de la regla ni relaciones sexuales ni meterse al mar cuando dicen que se goza mucho más sí, pero yo normalmente me siento rara me siento mal no sé no sé qué me pasa antes de que me llegue la regla durante la regla también me siento rarísima me siento como deprimida la verdad es que el otro día leí en un libro que eso era porque sentíamos como cuando nos llegaba la regla como una decepción que la mujer no tendría que estar pensando en tengo o no tengo que no es que lo pensemos pero nos pasa luego nos sentimos mal tal vez tendríamos que hacer algo más que tomarnos una pastilla ¿no? que no es que es como el dolor de ser mujer el que tenemos es un poco raro eso no tendría que doler el ser mujer que a ti no te pasa a ti no te duele cuando te llega la regla ni te deprimes tampoco que llevas mucho tiempo ¿no? ¿desde cuándo has empezado el psicoanálisis? ¿y desde que empezaste ya no te pasa eso? debe ser algo psíquico entonces porque si no nos pasaría a todas y no nos pasa a todas sí, espera me has hecho pensar algo muy importante y la verdad es que lo tengo que decir ser mujer no duele con psicoanálisis nuestra sexualidad puede ser otra sexualidad nuestra sexualidad puede ser otra sexualidad ¿qué sugerente? ¿qué quiere decir eso? que vamos a tenemos que hacer otras cosas de las que hacemos que estamos abiertas a no se sabe qué cada uno va a producir algo diferente de alguna forma tal vez estamos mal educados ¿qué quiere decir? pensamos que un hombre es un hombre que una mujer es una mujer ¿y cómo definimos hombre y mujer? por los órganos genitales por las características morfológicas de su ser pero cuando hablamos de seres humanos de personas hablamos de gustos de formas de pensar de actividades de acciones digamos de interacción con el mundo ahí no tiene nada que ver la vestimenta con la que uno llega al mundo y que de alguna manera es el cuerpo y le sirve también para relacionarse y para gozar pero uno no ha podido elegir ese vestido pero si elige todas las cosas que haces en el amor en muchas ocasiones yo diría siempre nos fijamos solo en esa apariencia en ese en esa DNI que trae la otra persona y a veces no nos dejamos llevar verdaderamente por lo que nos atrae de las ideas o de la forma de vivir de otras personas solo por su indumentaria biológica ¿piensas que es una una nueva forma futura de la sexualidad? vemos como están cambiando totalmente los papeles de lo que se pensaba antes de familia de pareja ahora se está produciendo muchísimo una manera nueva de pensarse en la vida en la creación en la sociedad y claro todo eso incluye el amor porque el amor ya se ha caído en muchos libros claro pero tal vez la sexualidad que planteas y supongo que te te remites a los avances de las conquistas sociales y de derechos de las poblaciones de transexuales de gays de lesbianas pero la sexualidad futura no tiene que ver tanto con eso porque al fin y al cabo forman parte del mismo modelo hombre y mujer son comportamientos muy masculino femenino activo o pasivo la sexualidad del futuro es más allá de eso es donde las personas fueran intercambiables es decir que para nada se tuviera en cuenta lo sexual el sexo el género de una persona sino que te enamoraras de una forma de vivir de un estilo de una idea o de un placer que te representa el otro para ti pero tendríamos que despojarnos o transformar todo el pensamiento al respecto de lo genital claro a veces eso que se estereotipa demasiado lo que debe ser un hombre lo que debe ser una mujer cuando ahora hay una apertura muy grande a lo que significa pues eso ser cada uno no fijarse en lo genital sino en que cada persona pues tiene esa posibilidad de lo humano de tener unos gustos diferentes de crear situaciones sublimar en la cultura en el trabajo en muchísimas cuestiones y eso es sexualidad ¿crees por ejemplo que que nosotras por el hecho de estar aquí de ser mujeres de haber realizado un trabajo de estudiar de seguir estudiando somos unas histéricas a pesar de eso el otro día nos decían que todas las mujeres somos susceptibles de ser maltratadas y nosotros decíamos no, no algunas mujeres puede que les pase eso o puede que que estén ahí pero otras nunca nos puede pasar eso si no queremos que encontrarnos en situaciones tales ¿no? es como si quisieran que vinieran las cosas unidas en lugar de decir que no tiene nada que ver con unos y con otros que es un trabajo ver el mundo desde este prisma desde esta represión claro y es importante ver desde qué manera estoy yo pensando porque si yo pienso el amor como algo que bueno que tiene que ser tiene que estar ahí llenándome en la vida en el sentido que es la pareja la que va a venir a mí a bueno a que me quite de trabajar que no no consiga conquistar ese camino que todos tenemos que hacer en la vida pues lógicamente te vas a vender por un plato de lentejas por así decirlo te vas a conformar con lo mínimo entonces no es así como incluso ayudas a que esa pareja funcione en ese sentido si alguien de los que nos está escuchando y nos está viendo ha leído la alguna o toda la obra de Simon Freud verán que uno de los primeros textos que escribió eran los historiales sobre la histeria justamente a tenor del del tema que estamos hablando sin embargo cuando estudiamos psicoanálisis vemos que el primer texto y el que inaugura la disciplina psicoanalítica es uno posterior que se publicó en 1900 es la interpretación de los sueños ¿por qué ese texto de historiales de la histeria o proyectos de una psicología para neurólogos ¿por qué son precientíficos y por qué son importantes también para estudiar los casos? ¿por qué abrió la histeria en el psicoanálisis? fue muy importante porque ha sido una revolución tan importante para el ser humano para el pensamiento en general porque el psicoanálisis te viene a decir que lo que le ocurre a una persona que está enferma los síntomas quiere decir que algo está diciendo con ese síntoma es como un sueño tiene una interpretación pues el síntoma igual te generaliza eso y es importante la histeria porque hasta ese momento las mujeres eran locas incomprendidas no entendían qué le ocurría ni los médicos mismos entonces él vino a ayudar a ver esa percepción del mecanismo psíquico pero precisamente fueron mujeres las que le decían no me hipnotice déjeme hablar no me interrumpa las que demandaban esa forma nueva de conversar que es la asociación libre fueron las que le fueron trazando las pistas y que Freud pudo seguirlas para para entender que era importante escuchar al paciente para poder interpretar que no era desvelar ningún secreto o ningún trauma sino que era poder producir unas palabras que de otra manera no podrían haber sido dichas claro es una escucha totalmente diferente por eso que diferenciar no es igual hablarle a un amigo de ciertas cuestiones que hablar a un psicoanalista es totalmente diferente porque tienes una libertad diferente es algo que te va a transformar y si vemos que unas mujeres fueron unas pacientes femeninas fueron tan importantes en esos en esa apertura en esa posibilidad de darse cuenta de la importancia de la palabra ¿por qué se le ha tachado en otros momentos o desde la crítica más inculta se le ha tachado de misógino a Freud? yo creo que es también porque ha introducido elementos muy transgresores y que nos ha hecho todo pensar por ejemplo la envidia del pene que habla de de esa envidia que puede tener la mujer pero si son muy feos los penes ¿cómo vamos a tener envidia del pene? claro pero esa es la atribución no es el pene en sí sino esa atribución que le haces al hombre por decir que le ha dado un miembro le ha dado algo que a mí no me ha dado entonces esa cuestión muchas veces ancla a muchas mujeres en el sentido que piensan que a lo mejor no son capaces de realizar ciertas cosas se quedan inhibidas esa inhibición porque creen que no obtienen que no les falta con el tema del dinero por ejemplo lo vemos mucho es que no tengo es que me falta es que no tengo eso que tiene esa persona es que ellos son hombres y tienen muchas más oportunidades que las mujeres los hombres tienen más oportunidades que las mujeres o aparte de que eso pueda ocurrir nosotras tenemos ese prejuicio en el otro vemos que el otro tiene un camino ganado por su forma corporal claro es que esa es la idea inconscientemente es lo que se piensa y hay que tener en cuenta que la libertad se la gana uno los derechos hay que conquistarlo hay que poner un trabajo para ellos para no caer en eso en la desidia y en la envidia porque la envidia no te conduce a nada aunque es estructural pero no va a resolver tu vida te vas a quedar en la queja y no vas a hacer nada por transformarlo ¿quieres decir entonces que no se envidia el pene en sí o el cuerpo que tiene el otro que se envidia la creencia que uno pone en el otro de que para el otro es más fácil que para tu amiga o para tu hermanito o para una persona que tenga algo que haga algo que tenga padres diferentes a ti como que le ha sido más fácil que todo lo difícil que te está resultando a ti claro es como lo que decías de Sara Montiel de ciertas actrices también que se ponen muchas veces como ejemplo que parece que que han conquistado ese lugar por la sexualidad y claro no es así es por el trabajo que han llevado a cabo y bueno por eso porque han ido transformándose en ese camino que han recorrido ¿crees que la mayoría de las mujeres conoce verdaderamente su lado más activo de la sexualidad su goce o en muchas ocasiones goza pocas veces y la mayoría de las veces lo hace por su marido? claro es que somos el ser humano es muy desconocido en ese sentido porque si tú no incluyes lo psíquico no incluyes esa parte inconsciente que te hace a veces llegar a lugares donde tú no lo sabes como si fueras un burro con unos anteojos y miras para adelante pero no ves lo que hay a tu alrededor y por supuesto que sí que no nos conocemos totalmente y que no podemos poner ni la mano en el fuego por nosotros porque hay actos inconscientes que no nos permiten muchas veces conocernos como somos no nos conocemos por falta de trabajo o en muchas ocasiones porque tenemos miedo a lo que podamos ser o a la fuerza que podamos generar o a la amplitud de la percepción y no saber cómo gestionar eso tenemos miedo claro que hay mucho miedo hay mucho miedo al cambio porque digamos que es como si tú tienes una casa construida que la tienes muy mal y vienes tú y dices tú que eres psicoanalista también y dices mira te voy a ayudar a cambiar a bueno que trabajes que puedas elaborar lo que te ocurre a tu alrededor las cuestiones con el trabajo con el dinero pero la mayoría de las personas no entienden eso suenan a bonitas palabras pero no entienden eso de elaborar de llevarte mejor con tu realidad queda como muy publicitario pero no no entienden qué tengo que hacer yo para no sufrir tanto qué tengo que hacer yo para disfrutar del placer sexual qué tengo que hacer yo para ganar el dinero necesario para subsistir claro eso tienes que producirlo tú tienes que transformarte porque hay algo a ti en ti que hace inconscientemente que te lleven siempre a los mismos lugares pero y cómo te transformas si hablar estoy harta de hablar con todo el mundo claro pero no es lo mismo es que un psicoanalista te escucha de una manera diferente te va traduciendo esa historia de deseos que estás siempre poniendo en juego en tu vida y que te hacen estrellarte siempre eso quiere decir que la percepción que uno tiene de su vida no es la real no que no se entera de nada no, no se entera de nada aparte que siempre lo vemos como le echan las culpas a los demás que si la mala suerte que si la situación cambiara yo sería diferente eso es mentira pero y eso no es como comerse una comida sosa insípida y luego cuando disfrutas del sabor dices Dios mío de lo que me estaba perdiendo cómo vivir una vida falsa y es enseñarte a cocinar también es decir que es un aprendizaje una enseñanza que no acaba nunca por supuesto supongo que los cocineros que nos estén viendo no dejan de aprender todos los días claro es eso es la idea de que no te vas a quedar en un sitio estático tú vas conquistando lugares cada vez yo no soy igual hace 10 minutos que ahora ahora el programa me ha transformado y si yo me muevo tú también te mueves es decir dejo un lugar para que lo ocupe de otra persona claro y eso lo vemos también en las relaciones de pareja como si tú cambias la posición que tienes porque hay gente que está con un pasto inconsciente una dialéctica si tú cambias la posición de esa persona el otro también va a cambiar va a cambiarlo todo de tu alrededor y cómo se gestiona eso hay uno no crece para que no crezca el otro el otro no sabe cómo gestionar el agradecimiento debe haber problemáticas también en ese engranaje de la escalera de alguna forma claro porque te vas transformando cada vez y eso conlleva pues que tú también seas tolerante a esa diferencia y a ese crecimiento ahí se ve la verdadera dimensión del amor cuando tú permites que una persona crezca porque si tú quieres tener una persona a tu lado mejor que sea más inteligente que te acompañe en la vida que te ayuda a crecer y que te permita cierta libertad es decir que por mi interés me interesa que seas inteligente que crezcas porque eso va a ser bueno para mí además de ser bueno para ti por supuesto porque te vas a enriquecer mucho más si esa persona está llenando su vida con otras relaciones con otro elemento tú te puedes empapar de ellos también y ayudarte a transformar la cosa es que no toleres tú tampoco transformarte y quedarte como un niñito con tu mamá lo único bueno es que si uno sigue su proceso psicoanalítico es como el martillito que tarde o temprano de alguna manera va a despertar y ayudarte a pensar de una forma necesaria para esa realidad claro y sobre todo eso te va a ayudar a identificar esos pensamientos esos elementos tuyos que te están impidiendo crecer y te están impidiendo llevar una vida que tú dices que quieres pero en realidad no la deseas que esa es la diferencia entre querer y desear tiene que ver eso con el deseo insatisfecho con producir porque uno la produce una realidad que luego no es la que verdaderamente quiere claro eso es como la posición histérica dices desear dices querer pero a lo de la verdad te retiras porque tal vez tiene que ver con ese mismo proceso de la represión donde el afecto la emoción que uno tiene en una determinada situación y que no puede elaborar ahí se separa de la imagen de la idea a la que estaba unida entonces luego ya no coincide luego sientes algo pero no corresponde a la situación como si no comprendieras qué es lo que te molesta qué es lo que te enferma cuál es la llave necesaria para tener los clientes que necesitas o producir el dinero para la vida que deseas claro y todo es una propuesta de la mente y es importante tenerla bien amueblada por eso porque nos va a permitir producir otra vida diferente nos va a transformar toda la realidad todas las relaciones y nos va a permitir un bienestar que a veces pues no se tiene y nos anclamos en la enfermedad ¿y por qué un psicoanalista si se va a enterar de qué necesitas y va a saber escuchar lo que todo el mundo no escucha? porque claro está tocado por una ciencia ¿no? la ciencia del psicoanálisis que incluye el inconsciente esa parte de ti que tú desconoces es como si si dijéramos estuviéramos en la tierra y vemos al sol que gira alrededor y nos creemos que gira alrededor eso es lo eso es lo que encontró el psicoanálisis lo que transformó nuestro pensamiento el psicoanálisis también te dice que no que lo que tú estás viendo no es real como que tú no estás viendo que el sol está girando es la tierra la que está girando alrededor del sol y eres tú el que está girando alrededor de tus problemas ¿y cómo a uno le pica la semillita del psicoanálisis? ¿cómo le pasa a cada uno? ¿es que todo el mundo tenemos buenas intenciones y queremos ser más inteligentes? ¿qué te puede motivar a tumbarte en el diván o a estudiar psicoanálisis en una carrera tan compleja? cada persona no hay recetas ya que hablamos de cocina no hay recetas mágicas cada uno llega de una manera diferente desde una mala relación que decide que se te repite dice mira pues algo me ocurre en mi vida porque no es normal que me encuentre siempre al mismo tipo de persona o incluso desde una sintomatología que acudas al médico y te diga que es nervioso y tú le quieres poner palabras a eso que quiere decir nervioso y acudas a un psicoanalista para que te ayude o incluso que hay ciertas cuestiones lees ciertos libros que te cambian por ejemplo como este el de Freud y Lacan lo has leído de repente y dices uff que pensamiento no soy la misma desde que he leído este párrafo y eso es lo que te hace eso buscar ese deseo pero no llegamos a entender el significado verdadero de decir no soy la misma suena como frase hecha y uno no termina hasta que no le pasa de verdaderamente darte cuenta que no eres la misma que ya se desvió como un rayo de luz que encuentra un espejo y se desvía y es algo que va a un destino totalmente diferente claro digamos que te vas permitiendo hablar de ciertas cosas inhibiciones que tenías te vas dando cuenta que ya las vas dejando atrás que vas siendo más sujeto de tu deseo que vas produciendo más cosas más relaciones y eso es lo que te transforma en eso no nos referimos con transformación a lo mejor una vida que tú llevabas de que siempre estaba instalada en la queja pues ahora te ayuda a producir esa persona que tú quieres ser y que siempre has soñado no digamos de hay que ver cómo me gustaría ser como esa persona no pues tú dices no pues yo lo voy a conseguir porque voy a poner trabajo me voy a analizar voy a ver desde qué pensamiento estoy pensando desde qué frases de mi ideología familiar que me transmite la familia el estado estoy instalada para no permitirme pues alcanzarse a una mujer que siempre he querido de éxito o con una profesión que realmente me guste y Laura piensa que nosotros somos unas histéricas Laura López y Elena Trujillo por desear que que haya programas como este la televisión que se hable de psicoanálisis que se eduque la población con otras frases con otras imágenes que tengan que ver más con la libertad del individuo que con roles muy establecidos es un deseo insatisfecho que nunca se cumplirá o es algo que la sociedad también necesita lo necesita pero a grito además que bueno desde que yo empecé con el psicoanálisis claro ahora estoy atravesada por ese pensamiento y veo mi alrededor relaciones sintomatología ahora lo miro de manera diferente antes a lo mejor te incluyes en eso y le echas la culpa a la mala suerte que hay que ver que esta persona es de una manera o de otra y no son afectos que siempre están en juego y que necesita de algo que rompa para desviarlo de otra manera para producir algo mejor porque todos somos histéricos de alguna manera hombres y mujeres es un rasgo igual que tenemos rasgos obsesivos que tenemos rasgos psicóticos sino como podríamos también fantasear cosas que nunca han existido pero son rasgos que componen lo que es la normalidad es decir cuando el grado o la energía es mayor en una tendencia histérica en una forma de rechazar mi deseo lógicamente es necesario el tratamiento como una forma de descargar o de transformar como funciona digamos tu forma de ser rechazante frente a lo que se produce en ti hay otro medio posible porque siempre decimos es que eso tienes que psicoanalizarlo eso te puede ayudar a psicoanalizar a veces quedan como como frases publicitarias frases hechas pero que verdad hay en eso se solucionarían de otra forma te vas de vacaciones y te curas es que no te transforma nada porque es como es como intentar apartarte de la realidad luego vuelves a la realidad están los mismos problemas más las mismas relaciones tú ocupas la misma posición digamos que tú eres actor de tu propio drama o tu propia comedia tú eliges lo que quieras el papel que quieres representar entonces si tú siempre tienes el mismo papel vas a vivir siempre esa vida da igual con quien te rodee ya te puedes ir a Roma a Venecia o donde sea pero siempre vas a ser el mismo Pepito Pérez el que es un dramático o es un comediante y te has encontrado muchos histéricos y histéricas en las redes sociales nosotras que estamos tan metidas en Facebook por ejemplo en redes donde entras en contacto con muchas personas y como decíamos al comienzo necesitadas de otras ideas de otra escucha de alguien que pueda interpretar por fin ese mensaje que nadie recibía ¿qué te encuentras ahí? pues frases fuera de lugar completamente no te tratan como si fueras un amigo de toda la vida como si tuvieras que la obligación de escucharlo o obligarte incluso a bueno a que tú como si fueras un amigo que lo tuvieras que ayudar sin poner ningún esfuerzo de su parte y es una cosa seria el psicoanálisis no se puede hacer en cualquier lugar ni en cualquier momento es como si tú fueras un cirujano y dijera mira me duele aquí ábreme a ver que me encuentras hoy un conocido nuestro y una persona también conocida en Málaga en Facebook puso como un chiste donde alguien ensalzaba a alguien por su trabajo y el otro decía muchas gracias muchas gracias y decía bueno pues haz este trabajo pero gratis y el otro decía bueno en el sentido le pedías que tú gratis no lo ibas a hacer que te hubiera remuneración y ya el otro achacaba diciendo bueno no eres tan bueno que lo haces mejor es decir cuando quiero conseguir algo de ti te peloteo pero gratis cuando tengo que reconocer el valor de tu trabajo ahí ya no me pareces tan bueno claro se me ha venido a la mente una frase que dice que la diferencia entre pagar con dinero o pagar con amor es la libertad y claro es otra idea totalmente diferente el dinero es un intercambio social si tú no tienes dinero no puedes adquirir servicio el dinero no tiene ningún valor es solamente para el intercambiar cosas que tú quieres conseguir servicios para mejorar tú como persona en tu educación por eso hay que cambiar la sexualidad para que haya más intercambio para que no quiera retenerlo todo para mí claro y pagar es un derecho estamos terminando el programa de esta noche mujeres unas histéricas hemos visto que en absoluto que que también el psicoanálisis produce una importantísima transformación en nuestra manera de ver y de relacionarnos con el mundo y que la histeria le puede pasar como mecanismo psíquico a hombres y mujeres en distintos momentos de su vida que tiene tratamiento que es una estructura compleja como decían las doctoras y puede generar pues muchas limitaciones o enfermedades tiene síntomas como los vómitos las parálisis frigidez falta de apetito sexual mil cuestiones que al fin y al cabo son interrupciones a la posibilidad que tenemos de divertirnos y de sentirnos bien frente a todo eso el psicoanálisis invitarles a que para ustedes también haya ese camino para construir ese futuro que sea más justo y más más bondadoso y más positivo para usted tenemos por ello el blog para que lo visite para que vea los programas anteriores para que también se construya como espectador de la mujer del siglo XXI y vaya creciendo conforme vayamos creciendo nosotros lamujerdelsiglo21 arroba mijascomunicación.org ese es el correo y tvmujersiglo21.blogspot.com.es es nuestro blog que Laura los atiende y pueden hacer comentarios y sugerencias existe un nuevo servicio psicoanalista de guardia donde le atenderán de 6 de la mañana a 12 de la noche psicoanalista del departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 es un teléfono que es el 807 40 51 55 para que todo el que lo necesite no se sienta solo y puede puede llamar para transformarse para no ser igual que que lo era ayer con un psicoanalista de grupo 0 nosotros nos encontramos la próxima semana estamos ya trabajando en el contenido del programa con más sorpresas más novedades y más seriedad y trabajo también hasta la próxima semana en cuantas ocasiones has querido desaparecer para siempre pero por suerte mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación piensa en positivo el momento es ahora